quiero hablar en este mañana compartir la palabra el poder de la alabanza y estamos meditando a razón del salmo ciento tres versículo uno al cinco gloria a cristo jesús si puede póngase de pie hermano vamos a leer la palabra del señor síganla con su vista dice la escritura bendice alma mía jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila señor en esta hora habla mi corazón habla mi vida señor con tu palabra hermosa señor en esa necesidad o por ese problema situación en la que estoy atravesando también tu palabra venga a traerme fe animarme señor y a poder encontrar respuesta ante las diferentes interrogativas señor que hay en mi vida señor alúmbranos con tu palabra en el nombre de jesús amén amén glorifique el nombre del señor y así ocupe su lugar hermano este mensaje quiero compartirlo es el poder de la alabanza cuantos dicen amén el poder de la alabanza hermano pues nuestro hermano como parte de un proyecto piloto está haciendo estas grabaciones de los mensajes para que bueno lo podamos compartir a veces amigos o familiares u otras personas puedan alcanzar también este mensaje a través de MC channel a todos los que nos están pudiendo ver por ese canal pues deseamos bendiciones y hermanos cuando se habla de alabanza alabanza o se trata de alabanza pues rápidamente nuestra mente llega a la idea de una persona que está alzando sus manos levantando cánticos y dando palabras de elogio y hasta cierto punto pues es una idea bastante acertada pero cuando profundizamos en el verdadero significado de esta palabra nos damos cuenta que hay mucha tela de donde nosotros podemos cortar sobre este tema sobre este tema sobre este concepto hermanos el poder la alabanza el poder la majestad de Dios y en efecto la alabanza y la adoración a Dios fue utilizada primeramente en el cielo frente al trono de Dios pero se nos ha dado a nosotros ese privilegio hermanos es decir como seres humanos de poder participar de esa maravillosa bendición que es alabar a Dios y la alabanza es el acto de glorificar a Dios de ensalzarlo ensalzarlo y de bendecirlo especialmente con himnos con cánticos con música y con danza si usted se fija en las escrituras está lleno de salmos que están motivando a alabar a Dios o en el pueblo de Israel se ve que ellos danzaban alababan a Dios con con diferentes tipos de instrumentos con pandero con arpa con salmos con bombos con platillos con trompeta con símbolos de júbilo dice el salmos ciento cincuenta con todo tipo de instrumentos que había en ese tiempo alababan al señor bueno ahora lo hacemos en la actualidad pues con instrumentos más modernos algunos ya con su bajo su batería su guitarra pero dice la escritura todo lo que respire alabe al señor así que si tú estás respirando en esta hora tú puedes alabar y bendecir el nombre del señor Jesucristo también con tus labios alguien puede decir bueno pues a lo mejor yo no toco un instrumento hermano pero con tus labios hermano tú puedes dar esa alabanza también y hay poder por medio de esa alabanza cuando tú empiezas a decir gloria a Dios cuando tú empiezas a decir aleluya cuando tú empiezas a bendecir el nombre del señor Jesucristo con tus labios hay poder por medio de la alabanza la biblia nos da un patrón específico no nos dice cómo debemos de dar alabanza al señor porque hay quien se ha preguntado bueno cómo debe ser un culto o cómo debemos de alabar a Dios hay gente que es por sí misma en su personalidad extrovertida y ellos tienen esa libertad a veces para gritar gloria a Dios para gritar aleluya o para palmear con sus manos estar brincando estar danzando y otros que son más introvertidos más tímidos dicen no pues amén aleluya verdad o palmean ahí sus manos o no se animan quizá pero todo lo que tú puedas dar es para el señor hermano si tú brincas si tú levantas tus manos estás alabando y bendiciendo aquel que te compró con su sangre preciosa aleluya aquel hombre que se encontraba enfermo a la puerta de la hermosa iban a la oración iban iban pedro y este lo acompañaba pablo y iban a orar y ya estaba un hombre ahí pidiendo en la viviendo en la mesindad pidiendo ahí dinero y una ayuda pedía una moneda y aquellos apóstoles comprometidos con el señor dijeron pues no traemos oro ni plata pero lo que tenemos te da así que mira levántate en el nombre de cristo y aquel hombre dice la escritura que se apoyó en sus pies se levantó porque era era inválido y empezó él a saltar a brincar y en ese momento pudo entrar al templo alabar y glorificar al señor jesucristo porque no le era permitido a los que estaban inválidos a los que estaban enfermos entrar al templo porque eran como cosa inmunda pero él en ese momento pudo entrar alabar y glorificar al señor y a veces nosotros que tenemos nuestras piernas que tenemos nuestras manos que tenemos nuestra voz que estamos esperando para poder desatar nuestra alabanza ese poder que tiene la alabanza al señor jesucristo yo digo bueno aquel hombre el gozo el júbilo que habrá sentido de cuando el señor lo sanó y a través de los discípulos a través de los apóstoles y entró corriendo alabando y glorificando el nombre del señor jesucristo y a veces yo pienso bueno señor yo que tengo mis manos que tengo mis pies porque no voy a dar a para ti un brinco porque no voy a levantar mi mano porque no voy a levantar mi voz y alabar y bendecir tu nombre aleluya o alguien está esperando que caiga inválido y luego lo sabe señor para alabarlo por supuesto que no estamos sanos y por eso es motivo de que todo aquel que respire alabe al señor aleluya pero la biblia nos da diferentes formas de exaltar su santo nombre y estas pueden ser a través de cantos de himnos por eso dicen que los hermanos cantamos mucho verdad y canta los niños canta las damas canta los varones canta las redes canta nuestro hermano que dios lo bendiga verdad viene con su esposa también nuestra hermana ya ellos están congregándose en la quinta iglesia deseamos para ellos que el señor los bendiga y que también lleven saludos a nuestros hermanos allá verdad en la vicente guerrero en la quinta iglesia su pastor nuestro hermano jorge aceves belmonte entonces hermanos hay que alabar al señor jesucristo con nuestros himnos con nuestros cánticos con música me gozaba viendo los niños como empiezan ellos a alabar al señor y la alabanza de un niño hermano no tiene ningún estorbo llega directamente la presencia de dios y el salmista lo dice en la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza porque la fortaleza está en la alabanza que damos al señor jesucristo aleluya y las muchachas tocando su guitarra tocando su bajo hermano con lo que tú tengas con lo que tú sepas pero tienes que alabar el nombre de jesucristo pues tenemos ese grande privilegio hermanos hay muchas maneras en que podemos alabar a dios y son innumerables de algo si debemos estar muy seguros y es que nuestra alabanza debe ser genuina cuantos dicen amén hermano luego luego se nota cuando un billete es falso bueno ahora hay algunos billetes muy falsos muy buenos verdad que a veces uno ni se da cuenta pero anteriormente hacían billetes falsos verdad o con esos billetes con los que juegan los niños pues que se ve que no son de verdad hermano la alabanza tiene que ser genuina tiene que nacer de su corazón tiene que expresar su agradecimiento su gratitud para con el señor jesucristo y si el señor ha hecho algo por tu vida si dios te está bendiciendo tú tienes que agradecerle a él por medio de la alabanza porque vamos a callar nuestros labios cuando las señales y las maravillas que el alto y sublime dios hace en mi vida dice la escritura conviene que yo las publique bueno tenemos oportunidad para poder dar nuestro testimonio nuestro agradecimiento de lo que el señor ha hecho en mi vida de lo que el señor respondió a través de mi oración que yo levanté a él y pasamos y damos agradecimiento por lo que él hace por nosotros hermanos de algo si debemos estar seguros es que nuestra alabanza también debe ser con gozo hermano porque hay hermanitos que a veces alaban al señor pero con un un bostez una flojera hermanos que hasta nos andan contagiando la sangre de cristo hermanos tenemos que hacerlo con gozo cuando ha visto usted que alguien vaya a un estadio de fútbol y vaya todo triste verdad bueno ya al final si perdió ese equipo pues quizás salga triste pero cuando van ahí van echando porras van gritando verdad y ahora ahora el ser humano se ha hecho fan de los de los deportes verdad yo conozco compañeros que son fan del fútbol americano espero que no me estén viendo ahora por MC challenge hay que tener una euforia y gritan gol y celebran a su equipo y si va perdiendo se enojan y yo los veo hermanos como ahora hay fanáticos del básquetbol del fútbol americano del fútbol soccer bueno ahora hay muchos deportes y hermanos nosotros tenemos que hacerlo con gozo si aquellos tremendos están viendo un partido y se 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 gozan verdad se ponen contentos salen eufóricos porque usted y yo no vamos a alabar con gozo al señor jesucristo con sus manos con sus palmas porque cuando usted empieza a alabar al señor jesucristo algo sobrenatural sucede en el mundo espiritual y hay que hacerlo también de una manera reverente hermano reconociendo así que dios es digno de suprema alabanza hermanos la reverencia siempre implica un respeto para nuestro dios con respeto con reverencia porque si nos dijeran va a venir aquí un presidente pues nosotros lo saludaremos con respeto verdad con con cierta reverencia o o cortesía y nosotros tenemos que adorar a dios con reverencia verdad siempre buscando agradecerle a él pero siempre muy respetuosos hacia nuestro señor jesucristo alguien puede ser muy expresivo y tener grito de júbilo hermano pero lo importante es que alabemos a dios de manera genuina con gozo con alegría y con reverencia apocalipsis 4 11 dice señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas aleluya él es el único digno hermano de recibir toda la honra toda la gloria todo el poder hermanos y en el poder de la alabanza me recuerdo cuando cayeron en aquella cárcel precisamente pedro y estaban en aquella prisión junto con otro discípulo y ellos estaban encarcelados con grilletes quizá lo tenían en una celda oscura o ahí en un sótano y los habían encarcelado atrapado porque habían predicado la palabra hermanos y ellos estaban en ese lugar cantando himnos cánticos celestes al señor yo creo que en medio de ese de esas celdas se escuchaban que estaban silbando o que estaban palmeando sus manos que estaban cantando hermanos y a veces nos imaginamos que vamos a cantar cuando todo está perfecto cuando todo está bien pero dice ese hermoso canto del himnólogo pero en el dolor es mejor cantar cántico celeste cuando viene esa paz aleluya hermanos esto de pasaje nos habla de acerca de adorar a dios y alabarle no importando la situación en la que tú te encuentres porque cuando todo va bien le alabo pero cuando no pues señor discúlpame perdóname pero mira cómo estoy si tú me ayudas y tú me bendices yo sí te alabo señor pero así como estoy perdóname pero no paz de cristo hermanos ojalá que no haya alguien que tenga una actitud que quizás no lo decimos con nuestros labios pero con nuestra actitud a veces decimos señor no estoy de humor no estoy de este perdóname pero hoy no lo voy a hacer señor pablo y silas habían sido puestos en la cárcel por cumplir con el ministerio del señor dice la palabra de dios que fueron golpeados los torturaron y los encarcelaron en una prisión de máxima seguridad pues les dieron casi un levantón verdad hermanos atados de manos y pies con cadenas y grilletes como criminales peligrosos sin ninguna posibilidad de poderse mover ni mucho menos escapar pero lo más impresionante de esta historia era la libertad de espíritu que ellos tenían estos siervos de dios que no importando el dolor en su cuerpo y el maltrato que ellos recibieron tenían un cántico para dios en medio de la oscuridad aleluya esto nos lleva a aprender cuáles son estos principios que dios enseña en su palabra para poder superar una situación por muy terrible que parezca por medio de la alabanza hermanos a él gloria a cristo jesús goces hermano porque tiene un dios vivo alábel y glorifíquelo en esta hora debemos alabar y adorar a dios aún en medio de la oscuridad la biblia nos dice que fuimos creados para alabanza a dios siempre muchas veces pensamos que debemos alabarle pues cuando estemos bien y que dios no nos debe exigir alabanzas a él cuando estemos en medio de problemas o enfermedades o peligros pero pablo y silas nos dan una tremenda lección cuando amamos al señor nuestra vida gira en torno a él no interfiere en nuestra devoción hacia dios en ninguna circunstancia del medio ambiente pablo y silas sentían esa gratitud y no importando dónde se encontraban en ese momento comenzaron a alabar cuántos quieren tener esa libertad para adorar a dios como pablo y silas que en medio de una noche fría y tenebrosa ellos estaban cantando alabanzas para el señor hermano hay principios fundamentales de la alabanza la alabanza hermanos dijimos debe ser espontánea pero también debe ser genuina y de corazón pero también la alabanza hermanos debe ser de produce bendición en nosotros porque cuando tú le empiezas a alabar al señor el señor empieza a bendecirte te empieza él a ver empieza a moverse en tu vida en tu corazón se empieza a mover algo en la esfera espiritual y la verdadera alabanza a dios es un medio poderoso para comunicar el mensaje a los demás hermanos yo recuerdo que mucha gente se ha acercado al evangelio cuando tú en tu casa hermano cuando hemos puesto música y la gente dice ay que bonitas alabanzas oye que tú eres cristiano si amén por gracia de cristo oye pues este me regalan esas alabanzas si claro que si mira aquí está un cd o aquí está una memoria o dámelo para grabártelo con mucho gusto te regalan las alabanzas y hermanos cuando david tocaba su arpa saúl era libre de esos espíritus que dice la escritura que le atormentaban y nosotros cuando empezamos a poner esas alabanzas tú en medio de tu angustia de tu dolor pues pon alabanzas hermano y tú vas a recibir también bendición de parte de dios pero también cuando tú le pones las alabanzas ahí nomás no vas a poner a las 12 de la noche porque se va a enojar el vecino bueno hay algunos vecinos que no son temeros de dios y este toda la noche verdad hasta las 2 3 de la mañana hermano pero tú en el día en la mañana pon tus alabanzas para evangelizarlos para comunicar a dios de los demás el mundo tiene que escuchar nuestra alabanza a dios muchas veces el mundo no se da cuenta de nuestra relación con dios porque no la damos a conocer paz de cristo hermanos cristiano 007 verdad son secretos nadie sabe en su trabajo nadie sabe en su colonia en su cuadra que son cristianos verdad hermanos tampoco no se trata que lo andes diciendo ay yo soy cristiano sino que ellos mismos se van a preguntar porque ven un cambio en ti porque escuchan las alabanzas porque los domingos sales con toda tu familia y con una biblia del bajo de tu brazo y van a decir a lo mejor estos son cristianos aleluya yo creo que si porque todos los domingos salen vestidos cambiaditos y regresan bien contentos gloria a cristo jesús aleluya porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación para todo aquel que cree cuantos dicen amén manos nuestra alabanza muchas veces va a acercar a otros al camino del señor alabar y adorar a dios en todo tiempo es una buena forma de testificar a los demás quien es dios y que es lo que hace dios en nuestra vida pablo y silas estaban convencidos de eso y aparte de que ellos querían agradar a dios deseaban que los demás conocieran a ese dios que transforma las vidas aleluya hay muchas personas a nuestro alrededor que están encadenadas que están frustradas que viven tristes y lo que necesitan es conocer a dios que puede transformar su ambiente y dar paz ese gozo a sus vidas con nuestra alabanza hermanos podremos comunicar el amor de dios a esas personas si que hay poder en la alabanza verdad cuando estamos ahí en la célula y a veces lo hacemos allá afuera y empezamos a cantar o la gente siempre está por sus ventanas verdad algunos no quieren salir pero están ahí detrás de la cortina están viendo están escuchando porque hay poder a través de la alabanza hermanos la alabanza traspasa todo límite y es un arma poderosa para romper toda atadura del enemigo cuando alabamos a dios salimos de los límites naturales hermanos de nomás ver aquí la parte física y entramos en un mundo espiritual porque es la forma de comunicarnos libremente con dios y debemos entender muy bien este principio del poder de la alabanza porque cuando alabamos y adoramos a dios en espíritu y en verdad entramos inmediatamente en un mundo espiritual y removemos todas las fuerzas del diablo que atan las vidas de las personas y el enemigo huye cuando empieza a escuchar la alabanza el diablo huye porque no puede soportar la alabanza entonces empieza a bendecir y empiezas a alabar y glorificar el nombre del señor por eso le digo a los múdicos ustedes empiezan a alabar a glorificar a declarar libre soy del pecado libre soy del temor y en la sangre de cristo hay poder porque empezamos a nosotros también a hacer guerra espiritual a través de nuestra alabanza hermano y quizá algunos de nosotros lo hemos experimentado cuando venimos al culto a veces un poquito quizá desanimados venimos con nuestros problemas pero empiezas a recibir de parte del señor por medio de la alabanza por medio de tu adoración y dice señor ya me quitaste la tristeza verdad me quitaste este pesar me quitaste el dolor empecé a alabarte también se me fue la enfermedad me vino el gozo me vino la paz en mi corazón y las personas que también nos acompañan dicen pues no sé por qué estoy llorando pero siento algo muy bonito en mi corazón es la presencia de dios que se desencadena por medio de la alabanza por medio de la adoración porque aquí está su pueblo alabándole y bendiciendo el señor envía su bendición aleluya hermano entonces que sucede lo sobrenatural las vidas son liberadas son transformadas eso sucedió en aquella noche oscura cuando pablo y silas comenzaron a alabar a dios su canto traspasó el mundo físico y sucedió un hecho sobrenatural vino un tremendo terremoto que sacudió los cimientos de aquella prisión rompió las cadenas de pablo y silas y de los todos los demás presos aleluya que maravilloso hermano estaban cantando se estremeció la cárcel se 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 estremeció y se cayeron todas las cadenas el que estaba cuidando ahí dijo si se escapan los presos van a venir sobre mí era la era la costumbre era la ley que si se escapaban los presos pues iban a ir sobre el carcelario y le quitaban la vida entonces ya él estaba diciendo pues a que me maten mejor yo y estaba a punto de quitarse la vida cuando le hablan de pablo y silas le dicen no hagas no te hagas daño a ti mismo no no te causes algún daño y si aquí estamos y nadie nos hemos ido no pues aquel hombre se quedó asombrado dijo cómo es posible aquí están alaba y adora a dios siempre y verán lo que ocurre en la vida de los que están a tu alrededor aquel hombre se acercó y le dijo este qué debo hacer para ser sardo yo en mi casa y en aquel día dice la escritura que aquel hombre recibió al señor jesucristo y también su casa y su familia entró la salvación porque ellos estaban alabando y bendiciendo el nombre del señor jesucristo aleluya hermanos quiero terminar diciendo que principios tan poderosos aprendemos de esta historia alabar a dios en todo tiempo es el medio para entrar libremente a la presencia de dios es un arma poderosa para testificar a otros del poder de dios y es el arma que el cristiano tiene para poder desactivar cualquier obra del enemigo que tal vez nos quiere atar nos quiere enlazar y nuestro medio ambiente alrededor pero tú empiezas a alabar y bendecir el nombre del señor jesucristo tú estás orando y pones alabazas y empiezas a bendecirle también a él porque a veces nuestra oración es un poco monótona puede ser un poco callada y señor ahí estamos pero tú pones alabazas hermano tú empiezas a levantar tus manos tú empiezas a bendecirle tú empiezas a palmear tus manos y empiezas también a entrar por medio de la alabanza en un esfera espiritual sobrenatural donde el señor empieza a moverse aleluya la alabanza y la adoración es producto del trabajo del espíritu santo en nuestra vida por eso la palabra nos enseña a adorar a dios en espíritu y en verdad y hemos dicho anteriormente que dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad es para lo que el señor nos ha alabado nos ha comprado para hacernos adoradores en espíritu y en verdad por eso el salmista declara bueno es alabarte oh jehová y cantar salmos a tu nombre oh altísimo anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche en el decacordio y en el salterio en tono suave con el arpa por cuanto me has alegrado oh jehová con tus obras en las obras de tus manos me gozo aleluya mano comienza a darle tu mejor alabanza y tu mejor adoración a dios y verás el poder que fluirá en ti y muchas cosas ocurrirán en tu vida y en las de los demás cuantos lo creen aleluya la alabanza al igual que nuestro alimento diario debe estar presente en cada uno de nuestros días que sean necesarios nuestros devocionales en nuestra oración en esos cánticos esa alabanza que damos a él y estas palabras lleguen más allá de la cúspide más allá de ese techo hasta la cúspide del señor jesucristo hasta su santo templo hasta su santo trono porque no se quedan debajo de este techo hermano nuestro alabanza hoy en tu casa debajo de ese techo sino que llegan a la misma presencia de dios aleluya cuando nos encontramos en pruebas o en dificultades recordemos las palabras que expresó david bendice alma mía al señor y bendiga todo mi ser su santo nombre no te olvides de ninguno de sus beneficios porque a veces podemos olvidar las cosas que el señor hizo con nosotros ante un problema una necesidad pero siempre dice bendice alma mía jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre los creyentes hermanos determinan que a través de la alabanza se entra en un ambiente espiritual donde se pasa a la esfera sobrenatural y dios manifiesta su poder y nos rodean hermano por medio de la alabanza también esos ángeles que vienen y pelean por nosotros pero tenemos que abrir nuestros labios declararlo con nuestros labios yo te invito a que te pongas de pie en esta hora hermanos también la alabanza es un estilo de vida es decir no solo los domingos o días de culto sino en tu casa en donde estés tu actitud de tu corazón debes de ser dar alabanza a dios es un estilo de vida que implica nuestra misma vida en nuestro diario vivir en todo tiempo aleluya en todo tiempo alabar al señor jesucristo porque somos adoradores no solamente con nuestros labios dice la escritura sino en espíritu y en verdad aleluya no solamente adorarán dice el señor jesucristo en aquel tiempo en esta sinagoga en aquel monte o en este templo dice sino en espíritu y en verdad aleluya el señor está buscando esos adoradores en espíritu y en verdad rogamos a dios para que tú y yo seamos esos adoradores que en todo tiempo podamos dar nuestra alabanza al señor ahí donde estás en tu lugar yo te invito a que levantes tus manos y digas señor yo quiero adorarte en todo tiempo no quiero señor condicionar mi alabanza a ti que a pesar de la oscuridad a pesar de los problemas de las dificultades yo pueda alabar tu nombre dame dame